Nueve en Madrid Mis pasos van dibujando entre sus huellas un destino De colores diferentes, de sonidos que se funden en un alma Que va renaciendo fresca a medida que se fija en una memoria Tantas cosas que dejé mientras trato de encontrarme con historia Unos vienen, otros van El mundo es un planeta de fuentes, corre cruz Busca tu lugar Nos vendieron las naciones, frisas, guetos, policía, migraciones y recetas Para no soñar Anda, búscate tu puente Tu lugar Soledad Compañera inefable de esta brisa Con aroma de desafío, de caminos que se cruzan desafiantes Se convierte en el cimiento de este nuevo ser que busca su corteza La piedra filosofal, el motivo de este ruido en mi cabeza Y sin vacilar Entre frío, noche, música y caritos Se van rompiendo las reglas de esta sucienda de hipócritas sanciones Que postergan los deseos de sentirse amado libre Y como quiera Que no hay tiempo que perder Imagina si ente llama sin fronteras Unos vienen, otros van El mundo es un planeta de fuentes, corre cruz Busca tu lugar Nos vendieron las naciones, frisas, guetos, policía, migraciones y recetas Para no soñar Anda, búscate tu puente Tu lugar Anda, búscate tu puente Tu lugar Muchas gracias